Esta es una producción de Informedia. Intensa gira de trabajo realizó en la zona cañera la banderada priista para la Diputación Federal por el Distrito 19, Marina Garay Cabada. En el municipio de Ángel R. Cabada, Marina Garay, aclamada por el pueblo como la candidata de las mayorías, recibió el apoyo de vecinos de calles y colonias, mientras que en el municipio de Lerdo de Tejada, evangélicos de la localidad refrendaron su apoyo y simpatía y dijeron tener confianza a los candidatos del Partido Tricolor para las próximas elecciones. Gracias por ver el video.